Saludos mi gente, hoy les trago nueva información sobre Yailin la más viral y Caldiví mi gente Andan en las redes sociales unos rumores de que Caldiví y Yailin grabaron un tema junto mi gente En todas las redes sociales se está comentando que Yailin grabó con Caldiví Y de esto ser cierto mi gente, Yailin se consolida más y más en el género urbano mi gente Porque grabar con Caldiví le asegura ya un éxito total mi gente Esto lo publicó una página que se llama Urbano USA mi gente Publicó que Yailin ya grabó con Caldiví mi gente Esto es una audición para la música urbana Ya que Yailin está dando un paso firme para posicionar su música Y ser internacional y llegar a otras aguas extranjeras Vamos a escuchar un pequeño preview de la supuesta canción que tiene con Caldiví Escuchemos No te deseo Tú no lo ves Estoy con mi coro y la botella llega a más de tres